Bueno, pues este sería el diorama más o menos, ¿vale? Aquí como quedarían todas las figuras. La verdad que está bastante chulo. Por ejemplo, a ese igual le he puesto tres bases para que sea un poquito más alto, no se quede tan atrás. Y bueno, con esto es lo que voy a enseñaros el diorama. Espero que os haya gustado y nada, nos iremos viendo en los próximos vídeos. Así que un saludo.